Ya no hablamos, ya no Ya no hablamos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo ¿A qué se deben llorar? Ya no reímos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo Supe que encontraste a ese alguien Que buscaba ese amor Y luego me preguntó por qué yo Ya no sé cómo seguir adelante Cómo le hiciste amar Tan fácilmente me olvidaste hoy Quiero saber si esta noche te pude ver Vuelve a mí que te sostendré Como aquella vez Me siento en sobredosis por no saber Que tu amor era un juego Y no sé cómo te olvidaré Ya no hablamos, ya no Ya no hablamos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo ¿A qué se debe llorar? Ya no regimos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo Solo quiero algo bueno a tu lado Que te sepa amar como yo Oíste nunca supe la razón A veces quiero aparecer en tu puerta Recibir un abrazo Recibir un abrazo Tengo miedo de hacerlo Si si es por ti Si es por ti Nuestro amor era un juego En fin ¿Cómo te olvidaré? Ya no hablamos, ya no Ya no hablamos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo Es que se espera el dolor Ya no reímos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo Cómo solíamos hacer lo tuyo Ya no hablamos, ya no Quiero saber si esta noche te podré ver Vuelve a mí que te sostendré Como aquella vez Me siento en sobredosis y es por ti Nuestro amor era un juego, en fin ¿Cómo te olvidaré? Ya no vamos, ya no Ya no vamos, ya no ¿Cómo solíamos hacerlo tú? ¿A qué se te da el dolor? Ya no reímos, ya no ¿Cómo solíamos hacerlo tú? Ya no vamos, ya no ¿Cómo solíamos hacerlo tú? Si esta noche te pones Así que te sostendré Como aquella vez Ya no vamos, ya no ¿Cómo te olvidaré? Me siento en sobredosis y es por ti Con el juego y no sé ¿Cómo te olvidaré? Ya no vamos, ya no ¿Cómo te olvidaré? Gracias.